Pome la casa del atleta, por favor, de la medallista de oro que Florentino nos puso en el tapete y que también se hizo eco en su trabajo en el decano, Listín Diario. ¿No? Nuestra medallista de oro, María Isabel Senyú. María Isabel Senyú. Anoten ese nombre de salto alto y saltó hacia el triunfo con la gallardía que caracteriza a los dominicanos. Vive en una, en una casucha. Su madre con recursos propios está intentando hacer una nueva casa y nosotros estamos solicitando desde el Estado que tenemos que garantizarle a ella. Que pueda seguir una vida digna por lo que ella le da a la patria. ¿No? Tenemos a Carlos Bonilla. Tenemos a Carlos que nos contestó, gracias a Dios, está comprometiéndose y vamos a oírlo en este momento a ver lo que él dice. Adelante, Carlos. Carlos Bonilla, ministro de la vivienda y edificaciones. Carlos, buenas tardes. Te habla Dio. Estamos aquí en el show del mediodía. Te estamos hablando a raíz de la casa que está por construirse de esta joven que ganó el primer lugar. ¿Qué dicen sobre eso? Bueno, saludo Dio, saludo Iván a todos los integrantes del show del mediodía. Ustedes saben que yo soy débil con ese programa, aunque tengo quejas con Iván porque Iván me ha sacado los pies a mí y no me llama ya. No, lo que pasa es que debemos dos casas ahí, Carlos, que tenemos que entregarlas. Una ahí en el Seibo también. Invítame a comer, Iván. Invítame a comer. Bueno, pero paga tú porque tú eres medio come solo. ¡Ey, cuidado ahí, Iván Ruiz! Yo me compago el almuerzo. No, no, Carlos siempre, Carlos siempre que hemos llamado ha estado ahí. Simplemente cuando llamamos, y siempre lo hago constar, es para pedir para otros. Es así. Entonces, esta parte, Carlos, es muy importante porque es un atleta medallista de oro que nosotros tenemos que proteger. Vive en una casucha, una casa cayéndose. La madre empezó a hacer, a tirar bloc, y lo menos que nosotros podemos hacer es entregarle una casa digna. Yo quiero que le demos esa felicidad a ella y a este pueblo. Estoy de acuerdo contigo, Iván. Y el equipo de levantamiento está camino para allá a levantar esa casa para hacerla. Perfecto. Excelente. Muy bien. Carlos, entonces estamos en contacto porque si ella está haciendo esa casa ahí es que ese terreno es de ella, que es el primer objetivo que pide el MIBED cuando vamos a ayudar, porque el MIBED no tiene terreno. Entonces, esa casa lo que tenemos que terminarla, si hay que debaratar y hacerla de nuevo y hacerla como es, pues vamos a hacerlo, porque ya el mobiliario Dio Astacio está haciendo los contactos para también que ella esté de manera digna. Así que, Carlos, muchísimas gracias una vez más. Un abrazo a todos, gracias a ustedes. Bien, vamos a tener la casa de nuestra medallista de oro. Importante. Todos los problemas no se resuelven de una vez, pero lo importante es que cuando aparecen estemos sobre ellos. Lo importante es que ella tenga su casa y lo vamos a llevar esto hasta el final. Gracias a Carlos Bonilla. Gracias. Gracias. breve.